Esta es la cuarta marcha aeróbica que hacemos como parte del plan de responsabilidad social que tiene NUSAN en Tierra del Fuego. Es una marcha total beneficio en esta oportunidad de LUCAU, la lucha contra el cáncer Ushuaia. Vamos a comprar equipamiento para mejorar lo que tiene, digamos, el equipamiento que tiene actualmente el laboratorio de anatomía patológica. Así que requisitos únicamente de tener ganas de ayudar a una institución como es LUCAU. Y siempre hacemos hincapié en esto que es importante. Es una marcha aeróbica, o sea, es una oportunidad de disfrutar en familia un circuito de 3 kilómetros que es participativo y un circuito de 10 que es competitivo para aquellos que se entrenan, que corren habitualmente y que tienen ganas de probarse una vez más. Pero si no, la idea es que uno pueda ir con su bici, con el triciclo, con el cochecito para que pueda ir toda la familia y, bueno, disfrutar de un día que va a ser una edición más de nuestra tradicional marcha. ¿Para aquellos que quieran participar, hay algún tipo de inscripción que deben hacer? Sí, estamos inscribiendo hasta el 9 de noviembre en corretdf.com. Es muy fácil, pueden inscribirse ahí. Tenemos dos circuitos, este que te digo, de 3 kilómetros que tiene un valor de 300 pesos y el de 10 kilómetros que tiene un valor de 400. Además, entre toda la gente que participe, en los 3 kilómetros vamos a sortear más de los premios generales, un televisor, para que puedan, bueno, nada, como un incentivo más y vamos a sortear entre los que participen de la de 10 kilómetros, un viaje a Mar del Plata a una competición que hay el sábado siguiente, el 19, con todo pago, por supuesto, para que vayan a correr allá a Mar del Plata. Así que, invitarlos a todos en el Facebook del Grupo News and Ushuaia, van a poder encontrar toda la información, corretdf.com también, ahí se pueden inscribir. Y es importante que sepan que no va a ser solamente la marcha aeróbica. Salimos desde el Yamanabar y ahí va a haber alimentación saludable, nutricionistas, una especie de espacio en donde no solamente la gente pudiera correr, sino a pasar un día en familia y vincularse con la salud, el deporte, el aire libre. Así que, es muy interesante la propuesta. Gracias.